Hola que tal de gentusa, os traigo otro vídeo más abriendo cajitas, esta vez es del evento uprising, pone 100 aquí pero no son 100 de éstas, tengo 25 tengo 75 del anterior para el próximo vídeo pero ahora vamos a abrir 25 de éstas, no quería esperar a 100 porque si no se va a ser eterno juntar 100 de éstas, no es que las estoy comprando, no las compro, no me gasto, ¿cuánto es? 24, encima se impara, no me gasto 20 euros en ésto, no, vale, simplemente juego, que no sé si es peor, y la junto así que voy a abrir, lo que me gustaría que me saliese es, a ver, sin ir más lejos, esto, quiero esto y si sale algo más, pues bueno, así que vamos a darle, 25, vamos para allá empezamos mal bueno, lo bueno es que tengo pasta suficiente para comprarme, aunque sea 4, las que quiero y es probable que no me salga mucho repetido porque tampoco tengo tanto, todavía sigo intentando coger más, no sé si llegará, yo cogí esto en la temporada 3, este juego, o sea que hay muchas tonterías que todavía no tengo, por ejemplo, a ver, yo no participé en esto, aquí yo no estaba, y en la de Halloween tampoco estaba así que, es posible que me salgan muchas cosas que vosotros ya tenéis, pero bueno, venga, que faltan 23, 23, ok otro dorado, que no sea pasta, mira, este es uno nuevo, este es el, bueno, ok, meh, venga ¿pasta? 50 vale caca, 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 caca ¿ya lo tenía? ¿ya lo tenía? sí, ya lo tenía ok caca, es que abrí una sin querer, quería reunir 25 y abrir la primera sin querer no me salió nada, solamente eso ¿esto? ok vale equipar ya soy pobre, soy pobre no, leila, más pasta ¿esto es 500? ¿cuánto era? 150, lila 150 Más Lila, lila, lila No lo tengo Hay que ser este por favor No No Yo quería el de meditar Bueno Ya lo tenía, ya lo tenía, ya lo tenía Eso va muy bien 15, 5, 25 Dios santo Todavía no soy muy fan del Genji ¿Y esto? I see you Yes, equip Esa boquita Caca de la vaca Oh yeah, fuck Bring it, bring it, bring it, bring it Yes Creo que me han salido, ¿qué? Dos sitios entre los Ryzen Bueno Tres, cuatro, cinco Ya lo tenía ¿Qué es lo que es, 50? Por favor Algo decente Por favor Madrela ¿No lo tenía? Oh yeah Oh yeah Yeah, fuck Hay que parar Sí, señor Contento estar Me ha salido ya como 40 veces esta mierda Venga, venga, venga Doblecao, 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 doblecao No, no, no ¿Has visto mis ojos? Bien, me ha salido. ¿Yo no tenía esta mierda todavía? What the hell? Mira, mira lo que me ha salido. Mira, es la primera cajita. Bueno, la primera tanda de cajitas. Si no contamos la una que habréis sin creer. ¿Está bien? Coño, bien. Equipar. ¿Se queda sentado? Ah, no. Qué lástima. Ah, pues si, ya lo tengo. Oh, este es guapo, eh. Este es guapo. Venga, pasta en cantidades industriales. Venga, otro dorado. El de la Murphy. El de la Murphy, por favor. Y no lo tenía. Ok. Eso era la puerta. Perdón. Y esto no lo tenía, ¿no? Ah. Este me parece que venga. Y me quedan dos solo. Esto ya lo tenía. Esto. Bueno, dos más. Red, dos más. Dale. No, dale. Vale. jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja coje para hervir no es que me guste mucho, pero bueno como sabemos ahora, no la poco Viene la última señores yeaaah oooh este, si, si, si venga Esto es lo que quiero ya, pero bueno, tengo 13k, 14k casi, ya veremos, me haré otro de 25k si llego, y ya os aviso, a ver, que tal, chao, chao.